Tenemos una gran noche por delante, está complicada la eliminatoria, pero bueno, espero que el real se llene, que el público esté con nosotros, vamos a dejarnos la vida para poder darle la vuelta, bueno, vamos a ver si entre todos lo podemos conseguir. Si le mudez de partidiano como tú me voy a despeñar, me voy a despeñar a gente en la vecina montana, bella cerca, bella cerca, bella cerca, bella cerca, no, me voy a despeñar a gente en la intox Obrague de un bel fioque.